Buenos días. Su pasaporte, por favor. Buenos días. Permítame su pasaporte. Aquí tiene oficial. Angelina Petrova, ciudad de Moscú. Sígame, por favor. Espere, no entiendo. Acompáñeme, por favor. Le explicarán todo. Acompáñeme. 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 Ha ocurrido un incendio en un restaurante recién inaugurado, cuyo dueño es Pavel Hromos. Varias brigadas de bomberos trabajaron en el lugar y el incendio se clasificó de categoría 3. El mayor peligro era la proximidad del incendio a edificios residenciales. El teléfono al que está llamando está apagado o fuera de servicio. Última hora. Dile que no puede pasar. Bien. Alto. Buenos días. Buenos días, oficiales. Es que es mi restaurante. Es mi restaurante, por favor. ¡No puede pasar! ¡Deténgase! Pavel, ¿cómo vas a pagarlo? Maxime, el seguro lo cubrirá todo. Oye, ¿de qué estás hablando? El seguro solo cubrirá los cubiertos y los sofás. Mira, afectó a los vecinos. Y ahí también. Son unos cinco millones. Quizás tres o cuatro veces más. Te lo devolveré todo. Tú lo sabes. Entiendo. Te conozco hace tiempo. Pero tú también debes entenderme. Quiero que todo salga bien, ¿entiendes? Los prestamistas me matarán. Por favor, Maxime. Dame una semana. Encontraré el dinero. Por favor. Ajá. Bueno, ok, piensa cómo lo harás. Pero en una semana quiero tener el dinero. No apagues el teléfono. Te contactaré. Sí, por supuesto. Deberías quedarte una semana más, Alexei. No se preocupe. Estaré bien. En todo caso, no tengo dinero. Pero cuidado, que no resulte como la última vez. Ya deja el mundo de la farándula. La farándula no tiene nada que ver, actúa en el cine. Todo estará bien. Yo volveré a trabajar en lo mío. Eso me ocupará. Lo visitaré de vez en cuando, por si acaso. Toma esto. Gracias. Suerte y nos vemos muy pronto. Quizás. Hasta luego. ¿Quedó algo entero? No, casi nada. El área del incendio fue de casi mil metros cuadrados. Cuando llegamos, todo el edificio ya estaba en llamas. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Todo se quemó. El seguro no lo cubre todo. Maxine me pide dinero. Mira, se quemó todo. Los vecinos también se afectaron. ¿Y qué vamos a hacer? Pavel, todo estará bien, ¿me oyes? Te amo. Yo también te amo. Bueno, hay que resolver lo del dinero. ¿Recuerdas que me dijiste que tenías una casa? ¿Me estás proponiendo que venda la casa? Bueno, es una buena idea. No, no, discúlpame, por favor. No, 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 es tu casa. Tú creciste ahí, es tu casa, ¿no, Pavel? No, Pavel, inventaremos otra casa. Espera, espera, podría ser una solución. Los terrenos ahí cuestan mucho. Además, casi toda mi vida me quería ir. Yo no voy ahí casi nunca. Tengo una idea, vayamos a hablar con él. Pavel. No lo conoces. Es buena ocasión para conocerlo. Hola. Qué bueno que viniste. Ya tengo lista tu maleta. ¿Qué está pasando? ¿Estuve ausente tanto tiempo? ¿Reconoces esto? Deja aquí las llaves. ¿Cómo? Digo que dejes las llaves. Legalmente tu apartamento ahora es mío. Y por favor, cuídate. Espero que esté bien. ¿Quién? ¿De quién hablas? De mi padre. Llevo toda mi vida peleado con él y ahora todo es peor. Espero que esté bien. Aunque la verdad, con lo mal que nos llevamos, debería desearle lo contrario. Detente aquí. Música Música Siempre tuve pena por mi madre. Ella siempre era increíble, pero mi padre la engañó. Gracias a él todo es distinto. Y ahora me llaman y me dicen que se quemó todo. Yo me quedo en deuda y voy a rogar a mi padre a pedirle limosna. Odio eso. Pavel, no te enojes con él. Los padres siempre desean lo mejor para nosotros. De verdad, te amo mucho. Y lo superaremos todo. ¿Me crees? Sí, lo superaremos. Habrá solución. Claro que sí. Debe haber una solución. Quédate en el auto, María. Yo abriré la puerta. El nido, familia. Ay, qué lindo es. Es una belleza. Qué hermoso. Sí. Y cuánta maleza hay. Hola, papá. Eres tú, Pavel. Pasa, no te quedes ahí parado. Pasa, adelante. ¿A qué viniste? A visitarte. ¿A visitarme? Llevamos mucho tiempo sin vernos. ¿Trajiste a tu esposa? ¿O no se casaron? La traje. Ya nos casamos. Así que no invitaste a tu padre. No hubieras ido, papá. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Para qué has venido? Papá, tú estás solo aquí. María dice que podríamos llevarte a algún lugar más cerca. Así nos veríamos más. Así que se llama María. Cuando yo conocí a tu madre, era joven como tú. Pero prometía mucho. Era ayudante de ese gran constructor jefe llamado Covalenco. Tenía un buen sueldo en aquella época. Ella se dio cuenta de que tendría éxito y que construiríamos barrios enteros. Ah, claro. Muchas gracias. Sí, seguiremos trabajando con ustedes. En el cine, en series o algún otro proyecto. Exacto. ¿Tú entiendes que en el mundo hay que encontrar algo? Claro. Sí, sí. En esa película no lo podré incluir, pero si logras hacerlo, claro, será genial. Tú me conoces y sabes que siempre devuelvo los favores. Claro, claro que sí. Estaremos en contacto. Un beso. Adiós. Cuídate. Hola. Hola. Disculpe, estuve todo el día ocupada con un cliente tras otro. ¿Tú sabes cómo es esto? A ver, ahora tengo 15 minutos libres. Luego tengo una audición y una reunión con un realizador y un productor. Decidiste volver, ¿cierto? Sí, Angela. Quiero empezar de cero. Bien. Yo siento que este es mi momento. Estoy dispuesto a trabajar duro. Bien, pero primero tenemos que hacerte un nuevo portafolio. conseguirte un papel en... algún cortometraje que nadie te pueda reconocer. Hay que crearte un papel que seas irreconocible para sacarte del hueco al que te metiste tú solo. Angela, solo estuve ausente dos semanas. Alexei, ¿de qué estás hablando? Te desapareciste por dos meses. Te llamaba y no contestabas el teléfono. Y lo más importante es que en tu cara se notan todas las intravenosas que te han puesto. Tendrás que renunciar totalmente al papel del amante ha puesto y hay que saber adaptarse a la situación y podrás actuar de bandido, asesino o algún villano. No sé, te conseguiré algo. Y recuerda que nada de whisky. Bueno, ya está claro. Alexei, te estoy diciendo las cosas por tu bien. ¿Te ofendiste? Angela, solo dime si puedo quedarme. Si entendí bien, buscan a alguien de mi tipo para recuperar habilidades. Alexei, acabo de repetírtelo. No me has escuchado nada. Ya no representarás esos papeles. Ya no serás un amante ha puesto. Tenemos que avanzar y desarrollarte como actor en otras direcciones. Es por tu bien, vamos a hacerlo. Angela, todos se emborrachan. ¿Qué? Todos llegan borrachos al plató y no pasa nada. ¿Y por qué me tratas como un estudiante? Alexei, sí, todos se embriagan. ¿Pero quieres la verdad? Todos se embriagan, pero no todos se portan como tú. Bueno, adiós. Adiós, yo te llamo. Oye, papá. Ahora que he vuelto a casa, recordé cómo nos mudamos aquí. Fuiste tú quien la arruinó. ¿Qué? Era infeliz contigo y eso la mató. Yo la amaba mucho. Ella lo tuvo todo. ¿Tú qué le puedes dar a María? ¿Y tú qué le ofreciste? Nada, siempre estabas en tus proyectos. Siempre ocupado. Y en casa tenías dos hijos que nunca viste mientras construías tus malditos edificios, enterrando tu talento cada vez más. Ustedes nunca vieron los malditos edificios fáciles de incendiarse, que se reemplazaron por los nuestros. Sí, yo sé que no eran perfectos. Yo lo hice todo por ustedes. Lo tenían todo. Alexei y tú son universitarios. ¿Universitarios? Para satisfacer tu vanidad. La economía en vez de la música. Querías que fuera independiente lo antes posible. ¿Y la música, papá, dónde está? Siempre vivimos cumpliendo tus sueños. En todo caso, nadie se quejaba. Y yo viví una vida decente. Sí, pero mandaste a tu amigo al manicomio. Idiota. Esa quizá fue la única solución para que quedara con vida. Cada quien debe ser responsable por sus errores. Pero el responsable de tus errores fue él. En todo caso, esta casa es mía. Construye al menos algo para tu esposa. Entonces podrás hablar, mocoso. No debí venir. Sí, papá, tienes mucha razón. Soy igual que tú. María no me ve durante semanas. Te presento al señor Fyodor, mi padre. Ella es María, mi esposa. Mucho gusto. Igualmente para mí. Señor Fyodor. ¿Han conversado? Pues... Señor Fyodor, la verdad es que nosotros lo estamos pasando muy mal. De lo contrario, no se lo hubiéramos pedido. María... Entiendo que para usted sea difícil tomar la decisión de vender. María... Pero saldremos adelante. Lo importante es que somos una familia. Vivirá con nosotros y todo estará bien. ¿Cierto? ¿Y qué quieren vender? La casa. ¿O no se lo has dicho? Eres un Judas. Eres un traidor. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy bien hecho, hijo mío. Muchas gracias. No tendrás nada de mí. Ni el dinero ni la casa. Gracias por la visita. Un gusto conocerla. Ahora váyanse. Ahora váyanse. Si quieres podemos irnos. No. No. Mejor... Vamos a quedarnos. Ven, te enseñaré dónde pasé mi infancia. Ven. ¿Arriba? Cuidado con la cabeza. Hace calor. Hace calor. Qué lindo. Aquí nos escondíamos mi hermano y yo. ¿En serio? Ajá. Siempre estábamos en este lugar. ¿Ustedes traían chicas? Ajá. Ay, Pavel. ¿En serio? ¿Tú tocas la batería? ¿Ah? ¿Sí? Ajá. ¿Ya viste? ¿Ella quién es? Ellos son mi papá y mi mamá. Y ellos son amigos, el señor Valentín y su esposa. ¿Pasa algo? ¿Todo está bien? No. Todo está bien. ¿Estás segura que quieres quedarte a dormir? Aún no es tarde, podemos volver a casa. ¿Por qué no se lo contaste desde el principio? Porque yo siempre tengo la culpa. Ya viste que está loco. Todo es mi culpa. Prométeme que hablarás con él. ¿Mmm? Te lo prometo. Entonces nos quedamos. Entonces mira. Este es tu reino. Debes tomar el poder en tus manos. Sin miedo. ¿Sí? Ok. Gracias. Tengo mucha hambre, no puedo más. Además, huele delicioso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Que tengan buen provecho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, papá. Gracias. Ah, espera. ¡Bien! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A ver... Abel... ¿Por qué no dices algunas palabras? Ajá. Papá, brindemos por ti. Eres... la persona más importante en mi vida, porque... No lo creo. Porque sin ti, seguramente no habría nada. Algo habría. Bueno, gracias. Te deseo que tengas salud y muchos años más. Muchas gracias. Y... Siempre nos enseñaste que fuéramos intrépidos soldaditos de plomo. Mejor que no fuera de plomo. Gracias. Gracias. Sería muy bueno tener a uno vivo. Pero que sea pronto. ¿Y yo? ¿Se olvidaron de mí? ¡Dios mío! Papá, feliz cumpleaños. ¡Hijo mío! Hola, Alexei. Hola, Pavel. ¿Te acordaste? ¿Cómo iba a olvidarme? Hola, ¿cómo estás? Por cierto, toma. Sírvele. Mira, ¿qué te traje? Esto es para ti. ¡Feliz cumpleaños! Ahora tengo un conjunto completo. Ahora tú y yo podemos jugar una partida. Me hubiera gustado que los hicieran con sus propias manos, no que los compraran. ¿Me sirven un poco? A ver, joven, usted no toma. Me acuerdo de todo. Veo que ahí tienen un poco de jugo. Muy bien. Muy bien. Por cierto, ¿reconoces a la enfermera? Era tu enfermera y se convirtió en mi esposa, María. Felicidades. ¡Pabel! ¡Hola! Enfermo. Mira, te presento a María. Ella es la enfermera que me cuida. Él es Pavel, mi hermano. Pavel, es un placer. María. Un gusto conocerte. ¿Y cómo está nuestro héroe? Excelente. Ya está mejorando. Pavel, ya no puedo estar más aquí. ¿Cuándo me sacarás? ¿Cansado? Yo creo que todo depende de tu enfermera. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Gracias por no olvidar su nido, su lindo hogar, su casa. Gracias. 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 Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, papá. Disculpen, vuelvo enseguida. Alexei, ¿me acompañas? Claro, papá, voy. Qué bueno que vino Alexei. Sí. En verdad, me alegra mucho. Cuéntame, ¿cómo estás? Aún no tienes hijos. Pavel no me invitó a la boda. Y tú quizá... ya tengas nietos. Tal vez no quieres que los conozca, ¿eh? No, papá. Elena y yo nos divorciamos. ¿Te dejó Elena? Sí. Vaya, vaya. Eso es razonable. A las mujeres les gusta el dinero. Mira qué mujer ha encontrado Pavel. ¿No le tienes envidia? ¿María? Sí, es muy bonita. Ah, sí. Pero es la esposa de Pavel. Y no está con él por dinero. Están enamorados. Enamorados. Todas las mujeres son iguales. A todas les gusta el dinero. ¿Por qué dices eso, papá? ¿Y mamá? Tu mamá era inteligente. ¿Por qué hablas así sobre mamá? ¿Crees que el amor se compra con dinero o algo más? Claro que sí, el amor. Hay que ganarse la vida. Si ganaras dinero, Elena no te hubiera dejado. Eres un simple actor. Un perdedor. Gracias a Dios, tienes donde vivir. Antes no decías esas cosas. Hijo, haz lo que consideres mejor. Y ahora alabas a Pavel. Yo también hubiera podido ser exitoso. Quizás hubiera tenido una mujer como María. Si tú me hubieras mandado a estudiar economía y me hubieras dado dinero para un negocio. Y si hubiera sido estricto disuadiéndome de elegir esa profesión. Le tienes envidia a Pavel. No. Es que a veces pienso que hubieras podido ayudarme. No hubiera salido bien. Aún así, lo hubieras perdido todo. Eres un perdedor sin suerte. Y nada más. ¿Por qué me dices eso, papá? ¿Y qué quieres que diga? Nadie sabe cómo hubiera sido todo. ¿Lo has logrado todo en la vida? Tus premios ya no valen nada. Tus edificios están demolidos. Y todos ya se han olvidado de ti. Papá, ¿estaremos mucho tiempo aquí? Pavel. Tu madre murió. Así que ahora vamos a vivir aquí. Hijo, te pido por favor. Mírame. Ya eres mayor. Mamá ya no estará con nosotros. Corre, hijo. Tienes que ser intrépido. Como el soldadito de plomo. ¿Para qué dices eso, hijo? Alexei. Lo he hecho todo por ti. Yo te quiero, Alexei. No me sirve de nada que me quieras. Entonces, lárguense todos. Saben dónde está la puerta. Bien, papá. ¡Alexei! Ya conoces mi opinión sobre eso. Creo que no conseguiremos nada. Tenías razón, Pavel. Papá no está bien. ¿Discutieron? Me voy. ¿A qué hora pasa el tren? Espera un momento. ¿Cuál tren yo te llevo? Espera. Él no va a ningún lado. ¿Cuál es la razón por la que quieres irte ya? Llevan mucho tiempo sin verse. Es normal que no todo vaya perfecto. Solo necesitan conversar. Ten calma. Ya está, chicos. No estropeemos la fiesta. Es Máximo. Vamos a... Un momento. De acuerdo. Hola. Me voy, María. No puedo verlos juntos. ¿Para qué me llamas? Pavel, te fuiste y no me dijiste nada. ¿Estás bien o ha ocurrido algo? Se quemó el restaurante. Estoy resolviendo eso. ¿En serio? Sí. Pavel, espera. ¿Necesitas dinero? ¿Te puedo ayudar en algo? No me llames. Yo después te llamo. Así. Qué bonito es. ¿Cierto? Papá, ya hay un comprador para la casa. Necesito un poder notarial para venderla. ¿No quieres nada más? Quizás una licencia para matar. Papá... ¿No quieres? No bromees, necesitamos dinero. Así podré resolver lo de mi deuda y tú recibirás tratamiento. ¿Y si no quiero? Quizás quieras morir aquí, en mi hogar. No me conviene tu plan. Papá, yo gasto el 40% de mi sueldo en esta casa. Escúchame. No te quejes. Pobrecito. No venderé la casa y punto. Y no se hable más. Me alegra que hayas decidido venir. Decías que tenías un terreno en el pueblo, Chac. Te podría pagar un buen precio como amigos. Máxim. Así resolveríamos todos los problemas. Te dije por teléfono que no era solo un terreno. Es la casa donde vive mi padre. Bueno, pasa. Oye, ¿quieres un whisky, un coñac? No. Tatiana. Dos de 150, por favor. Enseguida. Me dijiste que tenías noticias. Sí, Pavel, las noticias son bastante malas. En fin, según el peritaje... El incendio fue deliberadamente provocado. ¿Entiendes? ¿Tienes algún enemigo? Eso es imposible. La cosa es que, digamos que, el seguro no va a cubrir nada. Porque solo cubre incendios fortuitos y no provocados. Los vecinos exigen que les paguemos los daños. No sé qué hacer con los inversores. En fin, si no me devuelves el dinero ahora, quedaré en quiebra. Habla con ellos, Máxim. ¿Cómo? Pídeles un poco más de tiempo. Bueno, ¿qué piensas sobre el terreno? Máxim, ya te lo repetí cuatro veces. Es la casa donde vive mi padre. Esa casa tiene un valor sentimental para él y también para nosotros. Todos esos recuerdos. ¿Cuántos proyectos realizó ahí? Casi todos, ¿entiendes? No puedo ir y decírselo así, nada más. Pavel, puedo comprender lo de tu padre. Bueno, yo voy y se lo explicaré todo. Sé convencer a las personas, ya lo sabes. Déjame hablar con él. Sí, está bien. Volveré a hablar con él otra vez. Y luego vemos, ¿de acuerdo? ¿Me puedes explicar para qué me quedé? Alexei, acordamos olvidar lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasó entre nosotros? ¿Al menos sentiste algo por mí? ¿Por qué no dices nada? ¿Y ahora qué sientes? Alexei, Alexei, oye, no lo hagas. No lo hagas, por favor. No lo robamos nada. No lo Powers County. ¡Los pollitos también quieren vivir! Lo atraparon y lo arrestaron Le dijeron que mostrara su pasaporte Si no tienes pasaporte, paga dinero Si no tienes dinero, irás a la cárcel Ya no recuerdo qué sigue Yo tampoco ¿No te di miedo al principio? Pues... ¿Cuándo nos conocimos? No mucho, al principio me asustó un poco Pero luego, todo bien Bueno, está bien Es que me da vergüenza ¿Hablas en serio? Sí Que no te dé vergüenza ¿Cómo es que te casaste con mi hijo? Pues me enamoré y me casé Pequeña, no digas esas palabras en vano Eso del amor estará claro más tarde No se ofenda con Pavel Él lo quiere mucho ¿Ah, sí? Sí Pareces una predicadora Dices que todos se quieren mucho Que todos son buenos Y yo Me ofendió mucho que no me invitaran a la boda Tus padres sí fueron, ¿no? Yo no tengo padres Crecí en un orfanato Disculpa Está bien Bueno, no hablemos más del pasado Pavel me dijo que usted es un arquitecto reconocido Él está orgulloso Un arquitecto reconocido, sí He hecho muchas cosas en la vida Construí una infinidad de cosas Aún estoy consciente Y tengo muchos proyectos Pero ¿Quién me necesita ahora? Todo se hace rápido y sin cuidado Yo solo tengo una tarea Quiero Arreglar esta casa Y ya Ajá Ya sé ¿Sabe qué haría yo? Dos piezas Aquí Y ahí yo construiría una terraza Que diera al jardín Y aquí haría algo para que entre luz Ajá Sí Mira tú No has estudiado, pero entiendes bien Claro que sí Tienes cerebro, María Me gusta mucho Así era en el proyecto inicial Fue mi amigo quien lo diseñó todo Pero No ¿También era un arquitecto famoso? No Murió joven Estuvo enfermo y Murió pronto Mi amigo Valentín Golosov ¿Lo extraña? Sí A veces lo echo de menos No tengo con quién conversar Me hubiera gustado pedirle perdón Bueno, no hablemos del pasado ¿Cómo conociste a Pavel? A Pavel Yo trabajaba como enfermera en un hospital Y Alexei me presentó a Pavel Interesante ¿Sí? ¡Alexei! ¡Tu padre está mal! ¡Trae el botiquín de la cocina! ¿Ahora? Sí, ya voy Mi padre se siente mal Ya me voy ¿Cuándo vas a volver? De acuerdo, Pavel Cuidado Mi estómago Está bien Gracias ¿Cómo está? ¿No está mareado? Tranquilo No le cuesta trabajo respirar ¿Estás bien? Ya están hartos de mí No ¿Qué dices, papá? Todo está bien Ah, qué bueno Me alejo ¿Y eso? ¿Qué es? Un simple calmante Le ayudará a dormir Todo va a estar bien Yo dormí bien El sueño cura Así Vaya Muy bien No me ha dolido nada Ahora Levanta el brazo Bien Mi pobre padre Lo presionamos tanto Le dije de más y no aguantó Lo bueno es que tú estás aquí Para poder ayudarlo Tú ayudaste mucho Probablemente tenga una apoplejía Y lo lleven al hospital Tienes que estar preparado ¿Ok? Loanu Tienes que estar disparado Lo걸 Lo Tienes que estarme emos Llehu 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 Ya no podrás librarte de la conversación sobre la venta de la casa. No le daré nada a nadie. Tengo que pagar por el negocio de toda mi vida que se quemó. ¡María! ¡Alexé! ¡María! Ahora sí hay que llamar a una ambulancia. ¿Hola? ¿Hola, emergencias? Ahora está bien, pero probablemente habrá que operarle el corazón. Por eso no podemos darle de alta aún. Hay que hacerle algunas pruebas. En nuestra clínica o en alguna otra clínica buena. Ahora pueden estar con él unos cinco minutos, pero no lo molesten. No. 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 Hola, Maxim. ¿Por qué no me llamaste? Vine a ver la casa. ¿No te alegras de verme? Adelante. Escúchame. Sé que te fallé en cuanto a las finanzas, pero no puedo devolvértelo todo en este momento. Mi padre seguramente no me ayudará. Y tampoco esperarás a que yo obtenga el terreno, la casa y pueda devolverte la deuda. Pero no puedo esperar a que mi padre muera. Entiendo que tenemos un pasado en común, pero ponte en mi lugar. Tampoco obtuve dinero por arte de magia. Si no resuelves el problema, lo resolveré yo. ¿Qué estás insinuando? Si le pasa algo a mi padre, y tengo la mínima sospecha que... Me estás amenazando. Mira en qué nos convertimos. Antes estábamos dispuestos a morir el uno por el otro. Y ahora estamos dispuestos a matarnos. Entiende que nos estamos hundiendo los dos.